... Seguimos en Con el Diario del Lunes, uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, es qué va a pasar, qué suerte va a correr el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Digo? Sí, con la novedad esta tarde de que el PRO anunció que va a apoyar la iniciativa de Javier Milei. Hay que aclarar que esto fue un comunicado del partido. Sí. Los diputados del PRO se van a juntar más tarde o mañana, mañana creo, martes, pero todo parece indicar que finalmente van a terminar apoyando, con lo cual... Un comunicado crítico, crítico del manejo, pero allanando. Exactamente, allanando el camino, pero de esta forma el radicalismo queda ahí como un poco el árbitro de esta cuestión, teniendo en cuenta que la gran mayoría está en contra del veto, pero hay que ver qué hacen algunos de los integrantes de ese espacio que ya apoyaron en otras instancias a Milei. Bien, vamos a ver qué dice una diputada nacional por Córdoba de la Unión Cívica Radical, Soledad Carrizo, quien está en contacto con nosotros vía Zoom. Soledad, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Julio, ¿cómo están? Un gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos los diputados? En primer término, con este escenario en donde el PRO ha ratificado el respaldo al veto, al decreto emitido por Javier Milei, ¿cuál es la postura que tiene el radicalismo hoy? La verdad que esperábamos, quizás teníamos la sensación de que podía el PRO replantear esta necesidad de acompañar una instancia como la que se ha dado en el pueblo argentino de manifestaciones y sobre todo un sentimiento tan esencial que es el tema de la defensa de la educación superior. Pero como bien lo explicás vos, yo he estado en diálogo con algunos diputados del PRO que realmente todavía no tienen tomada una decisión. Esto ha sido una iniciativa por parte del partido que a lo mejor seguramente mañana en la reunión de bloques ellos tienen otra postura o a lo mejor hay algunos diputados, como ya lo han expresado, que estarían en condiciones de lograr la insistencia, de acompañar esta insistencia. Nosotros estamos seguros de lo que hemos solicitado, así lo han acompañado distintos bloques y se están manifestando algunos bloques que por ahí en el veto de jubilados se abstuvieron y en este caso, por ejemplo, los de Innovación Federal están manifestando el acompañamiento a la insistencia de esta ley. Así que esto nos crea una expectativa mucho más favorable quizás que lo que se vivió unos días atrás con el veto presidencial sobre el tema de los jubilados. Es muy importante lo que está hablando Soledad Carrizo porque es cierto que todavía no se han expedido los diputados del PRO y que si todos los diputados del PRO apoyan el veto de mi ley, bueno, ahí los números ya se acercarían bastante. Soledad, ustedes tuvieron ya la reunión de bloque para ver cuál es la decisión formal que van a tomar y en las charlas informales que tuviste, ¿siguen esos cinco diputados ahí viendo si finalmente apoyan a mi ley o esta vez los acompañan a ustedes? Mirá, es muy buena tu pregunta. La reunión de bloque, la mayoría de los bloques tenemos reunión mañana, mañana a las 18.30 se reúne la Unión Cívica Radical, como todos los martes lo venimos haciendo. Hay una amplia mayoría que acompaña esta insistencia. La lupa seguramente está puesta en los cinco diputados, de los cuales con algunos hemos tenido un diálogo y estamos a la expectativa de saber que a lo mejor ratifican su misma conducta realizada en la votación. Porque también esto es importante decirle al televidente que hay algunos diputados que en su momento se ausentaron o que se abstuvieron, ¿no? En este caso nuestro bloque tuvo algunos diputados así y creo que seguramente, bueno, esta va a ser la discusión que mañana vamos a dar en el bloque y la apelación a reiterar quizás la conducta en el caso de que no se esté convencido de lograr esta insistencia también es una opción a la hora de lograr la posibilidad de sumar voluntades para la insistencia. Sabemos que estamos dando una pelea gigante contra un gobierno que trata de imponer quizás su voluntad política con una impostura comunicacional, buscando, tratando de poner los buenos y los malos de un lado. Aquí de esto no tiene nada, la sociedad ya lo sabe y acá no es una pelea entre el poder ejecutivo y solamente la UBA o el sistema universitario o la Universidad de Buenos Aires. Acá hay un sistema universitario superior que está en crisis tanto por cuestiones de mantenimiento tanto como cuestiones de docentes que es lo que plantea nuestra ley que pedimos que exigir todas las auditorías y lo que se necesite para lograr la transparencia pero aquí hay un sistema universitario federal que está en crisis y que es solamente tratar de achicar o hacer mezquina esta pelea creyendo que solamente miramos el obelisco. Y esto lo quiero dejar resaltado porque nosotros como cordobeses estamos orgullosos de lo que implica la casa de estudio, orgullosamente la Universidad Nacional de Córdoba y la verdad que tiene entre sus manos el gobierno comenzar a cambiar la historia que es solamente derogando una resolución de Zannini en el gobierno de Cristina y logrando la transparencia de los fondos. Pero vuelvo a repetir, por ahí hay una impostura comunicacional, política a lo que se quiere llevar pero que esto tarde o temprano la sociedad se da cuenta de que no lleva ningún resultado. Vuelve a quedar los extremos como quedaron en los jubilados y ni siquiera nos pusimos de acuerdo en algo para poder beneficiar a la comunidad argentina. En esto vamos a dar la pelea, somos más optimistas por supuesto pero también por la voluntad popular que se ha despertado a lo largo y a lo ancho de nuestro país que lo hemos visto en todos los canales y vemos esas marchas y esa defensa de la universidad pública y que creo que es necesario hacerles rever al gobierno que se puede dialogar que esto se podría haber evitado. Apelamos a esta posibilidad de diálogo y la verdad que hemos encontrado un paredón de decir no, no voy a ceder, acá el equilibrio fiscal no se está poniendo en juego en absoluto. Estas dos leyes tienen totalmente evaluado su impacto por la oficina de presupuesto del Congreso y estamos realmente siendo responsables a la hora de querer insistir con esta ley y por supuesto que vamos a dar esa pelea el miércoles a las 11 junto con muchos diputados que estamos convencidos. Mañana definiremos dentro de nuestro espacio también la posibilidad de persuadir a aquellos diputados que todavía no tienen decidido el voto. Soledad, ahí quería apuntar a mi próxima pregunta. ¿Cómo es trabajar con cinco diputados que parecen más de la libertad avanza que del radicalismo? Porque si mañana tienen que persuadirlos para que acompañen al bloque completo ya llegan a una situación de incomodidad. ¿Cómo lo definirías? No, la verdad es que el radicalismo está acostumbrado a estos debates. Por supuesto que en estos debates uno llega hasta quizás a una discusión acalorada, con vehemencia, porque primero que el tema universitario para el radicalismo no es un tema más, el tema de los jubilados no fue un tema más, lo dijimos desde que apareció la ley base, dijimos con los jubilados no, con la producción no y con la educación no, esas eran nuestras banderas y creo que apelamos a esta cuestión. Por supuesto que esta mirada de los diversos diputados, yo siempre lo digo, se ha sincerado una mirada diversa que tiene el radicalismo, con quienes por ahí tenemos también diferencia entre un extremo y el otro, de lograr sentirnos cómodos todos los días sentados con el kinerismo y del otro lado, sentiéndonos cómodos, del otro lado acompañando todas las políticas de ajuste de este gobierno. En este medio, en este camino del medio, el bloque tiene una gran mayoría del equilibrio, de mixturar esas diversidades y saber que tenemos que representamos intereses diferentes, representamos quizás habitantes con representación, con mayor o menor condicionamiento, compromiso y creo que en eso se va a poner en evidencia a la hora de tomar una decisión. También no creo en las sobreactuaciones y esto déjamelo decir, muchos de los que dicen hoy defender la educación, puertas hacia adentro, están, primero, fueron, marcharon claramente cuando no tenían que haber marchado porque cuando fueron gobierno y tuvieron la posibilidad de mejorar el presupuesto universitario, no lo hicieron así, que fue el ejemplo del Ministro de Economía de la gestión anterior y creo que muchas veces se sobreactúa a algunas cuestiones y en esto quiero ser prudente porque no significa que sobreactuando vos tengas que demostrar el posicionamiento o la seguridad de un voto a la hora de tener una sesión como la que vamos a tener, que vamos a sufrir seguramente millones de presiones, millones de llamados, pero que cuando uno sabe la coherencia a la cual uno tiene que representar, está seguro de tomar esa decisión. Soledad, vos hablaste de impostura comunicacional, de impostura política, hemos visto que el presidente no tiene problemas en pagar algún costo político para alguna medida impopular. La consulta es, bueno, cómo los deja a ustedes parados como congresistas y si se puede torcer esta forma de trabajar o siempre va a ser así, ¿no? Con un oficialismo apelando al veto y a DNU, ¿qué imaginen para adelante, para otros debates? No sé, privatizaciones o demás. Sí, la verdad que apelamos a que esto no sea una forma de trabajar por parte de un gobierno que entendimos del principio que había que acompañar porque la sociedad acompañó en las urnas un gobierno elegido, sin un partido, sin un respaldo institucional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hemos mostrado nuestra buena voluntad de diálogo, de mejora en cada una de las leyes. Entonces, estamos abiertos a la discusión, de ninguna manera le esquivamos a sentarnos a dialogar porque creemos en eso y creemos que la salida no es veto y DNU. Esto se puede sostener unos meses, pero evidentemente hay una sociedad que lo estamos mirando y que se está cansando de lograr, de hacer un gran esfuerzo. Y ojo, acá, como argentina, yo quiero que al gobierno le vaya excelentemente bien. No estoy en la mezquindad de decir, no, si a este le va bien, nosotros tenemos la posibilidad. No, queremos que le vaya bien porque el esfuerzo del pueblo argentino ha sido enorme en estos meses. Y hay una gran expectativa puesta de esto. Pero por ahí vemos que lo único que se está buscando, no se apela por parte del gobierno. Y por ahí esto es parte de los populismos, ¿no? De los populismos de estos péndulos, de la izquierda y de la derecha. De, digamos, demonizar a quien piensa diferente. Bueno, hablo en contra de los periodistas, hablo en contra de quien piensa diferente. En lo personal, nosotros estamos convencidos, y vuelvo a repetir, cuando uno está convencido de lo que tiene que hacer, así lo hicimos en la ley base, y sufrimos un montón de violencia, y sobre todo nuestro partido, la Unión Cívica Radical, es la que más está recibiendo agresiones, y a lo cual le contestamos con hechos, con actitudes responsables, y por supuesto, cuando tenemos que acompañar a las cosas buenas, las vamos a acompañar, y vamos a poner la blupa y la crítica para poder mejorar cualquier ley que mande el Ejecutivo. Soledad Carrizo, muchísimas gracias. Muy gentil por darnos este espacio aquí en Canal 10. No, gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Vamos a la pausa. En instantes hablamos de economía y relaciones internacionales. Ya seguimos. ¡Gracias!